¡Gracias por ver el video! ¡No a la fusión de San Vicente! ¡No a la fusión de San Vicente! ¡San Vicente! ¡Solución! ¡Pero se quiere en esta institución! ¡No, no, no! ¡San Vicente no se va! ¡No, no, no! ¡San Vicente sigue aquí! ¡Mi hogar es San Vicente y mi hogar se...